¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Xiaomi Mi 9 SE. Para eso hay que abrir la aplicación Settings. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Additional Settings. Aquí pulsamos la segunda opción, Languages and Input. Y pulsamos la primera, Languages. De aquí elegimos Español. Y ya está. El idioma del sistema ya está cambiado. Salimos de aquí. Y aquí podemos cambiar también la región. Elegimos una región de aquí. Esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!